En la noche de hoy quisiera que podamos tener presente lo siguiente Vamos a tocar el capítulo 12 y lo vamos a tocar de manera introductoria porque queremos ver este capítulo a la luz de la escuela que todos hemos escuchado que es la escuela dispensacionalista y obviamente ya el próximo martes el pastor ya va a tocar a la luz de las diferentes escuelas como acostumbramos nosotros obviamente mientras leía el capítulo y contemplaba algunos teólogos explicando esta torsión, este capítulo 12 pues obviamente me tenía sentido la explicación tradicional que hemos escuchado de Apocalipsis 12 así que vamos a volver a repasarlo el martes que viene y posiblemente no sino que lo vamos a ver también desde otros aspectos, desde otras escuelas que como hemos aprendido no es una sola escuela la que existe para interpretar el Apocalipsis y algo que nos ha dado a nosotros la capacidad para poder estudiar el Apocalipsis como lo estamos haciendo es que hemos podido sacarnos del sistema por así decirlo la sola visión de que el Apocalipsis tiene una sola interpretación sino que hemos sido, ¿verdad? siendo receptivos y entonces para bendición el testimonio ha sido que el Apocalipsis ha cobrado más significado para nuestras vidas y yo creo que de verdad que todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? cuando no lo hemos encerrado en una sola escuela sino que lo podemos ver en el contexto de lo que es este gran extraordinario libro así que hoy pues quizás sí siempre tocamos alguna interpretación que no es exactamente la interpretación de la dispensación dispensacionalista, ¿no? tradicional y siempre lo vamos a ver, pero ciertamente está matizada en mayor grado la visión del capítulo 12 en la escuela dispensacionalista en conversación con el pastor Moisés me decía acuerda a los hermanos, Ariel, que el capítulo 11 fue parte también de un resumen de lo que nosotros vimos en todo el Apocalipsis, ¿no? como él les relataba el martes pasado así que de manera introductoria, antes de ir a leer los versículos del capítulo 12 de manera introductoria, el capítulo 12 del Apocalipsis va a ser en cierta manera como algo que está en el orden cronológico en que lo vemos como que debió haber aparecido posiblemente antes del capítulo 6 al 11 porque obviamente lo que está presentando el capítulo 12 es una figura histerología de la histerología, perdón que significa que este capítulo debió haber ido primero que el capítulo 6 así que ¿por qué? esto lo presenta esta escuela la escuela dispensacionalista porque la escuela dispensacionalista relaciona al capítulo 12 del Apocalipsis como el momento de la gran tribulación y el momento donde la gran tribulación la persecución es desatada contra Israel por esa razón los teólogos consideran que este capítulo debe haber sido antes del capítulo 6 el centro de atención de este capítulo es la nación de Israel y vamos a ver que dentro de la escuela dispensacionalista hay siete protagonistas de la gran tribulación el primero es la mujer que simboliza a Israel el segundo el dragón que significa o simboliza a Satanás el tercero el hijo varón que significa al Mesías el cuarto Miguel como el capitán del ejército celestial el alcán el malcán de Miguel el quinto el remanente fiel que no es otra cosa que la nación de Israel nuevamente sexto la bestia que surge del mar del mar perdón que es el anticristo y el séptimo la bestia que surge de la tierra que es el falso profeta básicamente estos son de acuerdo a la escuela dispensacionalista los protagonistas de la gran tribulación el sexto es la bestia que surge del mar la bestia que surge del mar la dispensacionalista lo que hace es que divide divide el apocalipsis en la siguiente narración primero lo más grandioso aquí es la aparición primera o el rapto de la iglesia después de la iglesia después que la iglesia tenga el rapto vienen los años de la gran tribulación que son siete años tres años primero bueno después los malos entonces ahí fueron los capítulos que yo había leído que habíamos discutido en el capítulo 9 que fue aquella hecatombe de de las de las juicios y de las trompetas pero después de los siete años en el capítulo 9 bueno eso depende de la escuela que lo diga algunos dicen que sí la escuela dispensacionalista dice que sí que sí por eso es que esta escuela dice que este capítulo es antes del capítulo 11 del capítulo obviamente 11 y desde el 6 antes antes del 6 perdón ok entonces este los siete años entonces viene la segunda venida y los dos la gran tribulación después de los siete años o sea esa gran tribulación son los siete años después de eso entonces aparece el 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 mesía este para por segunda vez o sea por tercera vez si lo cuenta desde el principio exacto y entonces después de eso viene entonces el milenio el milenio exacto esa es la dispensacionalista más eso es correcto exacto esos son los relevantos que tradicionalmente nosotros hemos discutido ¿no? y es lo que estamos aceptados en la comunidad eso básicamente sí es dentro del pueblo evangélico de occidente básicamente lo ve así de esa manera ¿no? pero obviamente entendemos nosotros que hay varias escuelas que trabajan que no generalmente hablando usted la dice bueno sí pero eso es lo que generalmente se traduce porque hay obviamente unos intereses particulares denominacionales etcétera etcétera tenemos que ser reales ¿no? pero para hacer teología ninguna escuela teológica formal le acepta la escuela dispensacionalista como única y final ninguna escuela teológica formal ningún instituto ninguna institución el Seminario de Objeto de Puerto Rico ninguna institución formal de teología le acepta que la escuela dispensacionalista es la única y final jamás ¿ok? si puedes repetir los símbolos de la boca ok estos son los siete protagonistas de acuerdo a la escuela dispensacionalista que son protagonistas de la gran tribulación repito la mujer que es símbolo de Israel la mujer símbolo de Israel dos el dragón símbolo de Satanás tres el hijo varón símbolo del Mesías cuatro Miguel o el arcángel Miguel capitán del ejército celestial quinto el remanente fiel que no es otra cosa que la nación de Israel la bestia que surge del mar el anticristo del mar del océano el anticristo la bestia que surge de la tierra que es el falso profeta que no es otra cosa